buenas cómo están les presentamos este nuevo modelito de espada que tenemos a la venta es una réplica de un gladius espectacular casi 31 pulgadas de largo con una hoja en acero inoxidable de aproximadamente 22 pulgadas mango de madera espectacular viene con una funda en cuero para la cintura muy muy bonita